Bye, bye Wow, 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 wow Santiago, bye Jajaja Yey Jajaja Ok, ok, venga Muéstrame, muéstrame, muéstrame No, eso es eso Pero para que mami lo vea, porque si no, ¿cómo lo va a ver? Dice, mira A ver Te ayudo, Santiago Venga, venga, venga Eso Eso A ver, ve, inténtalo Muy bien, muchachos Salta, 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 salta Wow, wow, wow Wow Yo puedo hacer el elito aquí, mira